This DJ is so funky man Y sus parque Warner en Madrid Primero, para los que no lo sepan, estos dos parques forman parte de la compañía Parque Reunidos Es decir, que son de la misma empresa Pero sí es verdad que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes Y a eso vamos Primero voy a empezar con el parque de atracciones de Madrid Pues bien, este parque de atracciones tiene atracciones de todo tipo Una de las que más destacan entre los visitantes es el abismo Una atracción de 49 metros de altura y que alcanzará a máxima velocidad los 105 kilómetros por hora Esta atracción la recomiendo al máximo si te gustan las emociones fuertes Otra atracción que también destaca es Tornado Tornado es una montaña rusa invertida que cuenta con trepidantes loopings e inmersiones durante todo el recorrido Loopings, giros, subidas, bajadas y todos los ingredientes necesarios para sentir un auténtico tornado Algo que a mí me encanta de este parque es que en Halloween se le ocurran muchísimo Con la ambientación y con los pasajes Este parque cuenta con una atracción, un pasaje del terror The Walking Dead Experience en el que vas andando por un recorrido experimentando cosas de la serie Y que tendrás que pagar 5 euros aparte de la entrada Pero te aseguro que te merecerá la pena En Halloween renuevan todos los años los pasajes gratuitos Y cambian el tema del pasaje Algo que está muy bien para no aburrirte de siempre lo mismo Otra de las ventajas de este parque es que está muy bien comunicado A diferencia del parque Warner del que hablaremos ahora La Warner se sitúa en San Martín de la Vega Según mucha gente en el curo del mundo Solo se puede ir mediante autobuses Renfe y en coche Antes tenían un tren pero por razones irrelevantes a este versus lo quitaron Ahora toca hablar de lo que importa de verdad Que son las atracciones Este parque cuenta con bastantes atracciones realmente increíbles Una de ellas es Stuntfall Una montaña rusa cuya espectacularidad y peculiaridad La convierte en una roller coaster única en Europa Hablamos de una montaña rusa que simula una escena de acción durante todo su recorrido Y que cuenta con 6 inversiones realmente intensas Stuntfall destaca por sus récords Estas son unas cuantas cifras 115 kilómetros por hora de velocidad punta 65 metros de altura y un efecto boomerang increíble El vértigo que causa es mayor que el resto de las montañas rusas Ya que primero se realiza el recorrido en sentido normal Y luego de manera inversa Otra montaña rusa que también destaca Y que es la más famosa del Parque Warner en Madrid Es Superman La atracción de acero Esta es una montaña rusa que simula el vuelo de Superman A más de 100 kilómetros por hora A través de 7 inversiones y varias caídas libres La primera de 55 metros de altura Muy recomendable También este parque cuenta con una buenísima ambientación de Halloween Y tiene unos pasajes de 10 Cuenta con un pasaje de pago Horror West Que cuesta 4,95 Creo recordar Y lo recomiendo muchísimo Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y la conclusión es que En atracciones gana Parque Warner En comunicación gana claramente el parque de atracciones En pasajes de pago Yo personalmente prefiero Horror West A The Walking Dead Experience Porque la verdad es que sus efectos 3D Porque te dan unas gafas 3D durante el pasaje Y que puedes entrar en pequeños grupos Es muy guay Pero eso es más depende de la persona Y en pasajes gratuitos están muy igualados Aunque yo creo que en ambientación También ganaría Parque Warner Pero bueno En espectáculos Aunque yo creo que en decoración Y en meterte en la historia También ganaría Parque Warner Y en sustos Yo creo que Parque Atracciones Pero eso ya depende de la persona En espectáculos Ganaría Parque Warner Por Loca Academia de Policía Y es un espectáculo genial Y por el espectáculo de Batman Que también está genial Una de las cosas que se me ha olvidado decir Es que en el Parque Warner No se puede llevar la comida Y en el Parque Atracciones Sí Eso es una ventaja para Parque Atracciones Es decir Que te tienes que gastar más dinero En comprar la comida allí Y no te la puedes llevar de casa Es una ventaja bastante grande Para Parque Atracciones Pero bueno Yo aún así pienso Que Parque Warner Es mejor Que Parque Atracciones De Madrid Y tú Yo me despido Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!